Me llamó la atención y hasta me dio risa, y lo tengo que comentar porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso. Puso el expresidente Calderón, no hay fotos de la refinería, seguramente se inundó donde están construyendo la refinería, pues ahora vamos a ver que ya está hecho el relleno, ya están las calles principales. Ya le voy a decir a Rocío, ya le ganaste al expresidente Calderón porque él apenas hizo la barda de una refinería, ya llevamos más nosotros. ¡Gracias!